Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal, arrancamos con la noticia. La selección peruana se encuentra en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con tan solo dos unidades. Tras este mal inicio, la salida de Juan Reynoso como técnico de la bicolor sería inminente. Ante ello, la Federación Peruana de Fútbol está en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que resta de este proceso clasificatorio. En este video te mostramos cuatro estrategas argentinos que tienen un perfil similar al de Ricardo Gareca y que están en el alcance de la Federación Peruana de Fútbol. José Pekerman es un entrenador que tiene características similares a las de Ricardo Gareca tanto en su estilo de juego como en su forma de manejar el grupo. Además posee experiencia en las eliminatorias sudamericanas. El argentino estuvo al mando de la selección colombiana entre el 2012 y 2018 y de la selección venezolana entre el 2021 y 2023. En ese sentido logró clasificar a dos Mundiales con los cafeteros Brasil 2014 y Rusia 2018. Actualmente se encuentra como agente libre. Jorge Fossati, otro entrenador del perfil de Ricardo Gareca es Jorge Fossati. Entre el estratega uruguayo viene de campeonar la Liga 1 2023 con universitario de deportes equipo con el que ha demostrado toda su jerarquía y capacidad para potenciar a sus jugadores. Pues asimismo ya dirigido en las eliminatorias sudamericanas con la selección uruguaya entre el 2004 y 2005. Sin embargo no pudo clasificar al Mundial de Alemania 2006 pues perdió el repechaje contra Australia. Gustavo Quinteros Gustavo Quinteros también sigue la línea profesional de Ricardo Gareca. Actualmente el argentino dirige al Colo Colo de Chile club con el que consiguió ganar tres títulos. Igual que los otros estrategas mencionados anteriormente, el entrenador tiene un amplio conocimiento de las eliminatorias sudamericanas ya que estuvo al mando de la selección boliviana entre el 2011 y 2012 y la selección ecuatoriana entre el 2015 y el 2017. No obstante en ambas oportunidades no pudo acceder a la Copa del Mundo. Luis Ubel Díaz es el entrenador de la nómina con menos experiencia a pesar de su juventud. El entrenador y argentino ha conseguido cosas importantes en los diferentes clubes que dirigió. Actualmente está en Liga de Quito de Paolo Guerrero con el que acaba de ganar la Copa Sudamericana 2023 clasificó a la final de la Liga Pro ecuatoriano. ¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana? El siguiente partido de Perú por las eliminatorias sudamericanas 2026 será contra Colombia el 5 de septiembre del 2024 pero antes disputará la Copa América en junio del mismo año. El popular Orejas destacó las bondades de Oliver Sone y espera que pronto pueda sumar minutos en la blanca y roja del volante peruano. Madison Flores habló recientemente sobre la relación que tiene con Oliver Sone, jugador danés que se nacionalizó para jugar para la bicolor. En una entrevista dada al programa Sintonía TV, el popular Orejas aseguró que existe una buena relación con Sone y alabó varias de sus habilidades con el balón. Es muy potente. Flores aseguró que el jugador tiene muchas cualidades para jugar con el equipo pero sin embargo tiene un problema para completar el 100% su compenetración en el idioma. Oliver Sone es rápido, es muy potente. Es un chico humilde que se está soltando obviamente, se le dificulta un poco el idioma y la comunicación pero poco a poco se va a ir soltando. Vicky cantó gratamente el himno nacional solo y creo que es una forma de querer estar para nosotros, es tenerlo cerca y acoplarlo lo más rápido posible. Señaló, Oliver Sone ha disputado 17 encuentros en lo que va de la temporada danesa con el Silkeborg. Incluso está siendo nominado a mejor jugador y mejor gol del año 2023. ¿Tú crees y coincidimos que la próxima Copa América que se va a jugar en junio, julio del 2024 va a servir para que Perú pueda formar un plantel para que se conozcan con Oliver Sone por ejemplo? Tú has jugado en Dinamarca ¿no? Es otro estilo de fútbol el peruano y el danés. Y también para que Joao Grimaldo, Brian Reina que son chicos que recién están entrando a un ambiente de selección que requiere otra fortaleza competitiva. Sí, sí, claramente. El próximo año obviamente es un año diferente del cual tiene que ser mucho mejor en el tema de selección. Como bien dices, Oliver, Oliver a mí me parece un chico con muchas condiciones para la selección. No se ha encontrado el momento para que él pueda entrar, pero él tiene que seguir así, tiene que seguir mentalizado porque juega en una alta competencia al igual que todos los que están. Y me cuentas también de los jugadores con caras nuevas y talentos nuevos. Tú has visto por ejemplo, tú lo has conocido a Oliver Sone ahorita, en la práctica. Sí. ¿Qué te parece? ¿Es rápido? ¿Se puede acoplar al equipo? Sí, es rápido, es muy potente. Es un chico humilde y que se está soltando. Obviamente se le dificulta un poco el idioma, la comunicación, pero poco a poco se va a ir soltando. Ahora vi gratamente que cantó el himno nacional solo. Creo que es una forma de querer estar ahí. Entonces, para nosotros es tenerlo cerca y acoplarlo lo más rápido posible. Sí, nosotros estamos mentalizados en querer revertir esto. Creo que en las dos últimas eliminatorias nos ha pasado lo mismo. Y bueno, estamos con muchas ganas de poder mejorar en este aspecto. Creo que la selección va a cambiar. Obviamente, seguramente van a haber muchos cambios, pero eso nos va a servir de mucho para lo que viene para la selección. Las segundas partes nunca son buenas. Una. El plantel no es el mismo. Y yo, por lo del presidente Lozano, yo creo que está lejos. Gareca va a ser. Y para mí va a ser peca, hermano. Ah, se la juega. O sea, digo que si son esos tres, para mí va a ser peca. Yo pienso que por lo económico debería ser Fossati. Ajá. Debido a que la federación está sin dinero, ¿no? Tiene que pagar una rescisión grande. Estoy de acuerdo. Tiene que pagar una rescisión grande y creo que de los tres, me parece a mí que el más económico sería Fossati. Sí, claro. El más económico sí, pero no va a salir de la uno tan fácil. No, no. Obviamente. Yo lo que creo, yo lo que te digo es que lo que creo que va a suceder. ¿Por qué? Porque si lo quiere el presidente, ya es un punto muy fuerte. Por eso te digo. Eso es uno. Está libre. No sé cuánto cobrará, digo, pero yo creo que... Peckerman. Sí, pues igual yo creo que... Sí, bueno. Una de las razones por las que deja a Venezuela es por lo económico. Claro. Ahora, Fossati, ¿tú crees que deja la U en el centenario? No, yo estoy diciendo eso se entiende todo. Yo te estoy opinando, no es lo que yo quiero. Lo que creo que va a suceder. No es lo que yo quiero. Va a ser sincero. A mí me encantaría Fossati. Me gusta. Sí, claro. Me gusta. Como ha dicho el negro, estoy 100% de acuerdo. Fossati económicamente sería más accesible hoy para el fútbol peruano. Para la federación, ¿no? Sí. Y lo tienes acá. Y lo tienes acá. Y aparte lo tienes acá. Conoce el medio, conoce el jugador y conoce la idiosicracia. Y igual la U y potenció jugadores. Tiene una idea clara de juego. ¿Ricardo está peleado con Lozano? No, no, no. Por gusto. Ricardo es el candidato de Hong Kong. Ya independiente de peleas de Hong Kong. Independiente hoy, yo hoy me quedaría, como dijo, me quedo con Gustavo de que las segundas partes nunca son buenas y yo me quedaría con Fossati. Pero va a ser contra eso, también podría ser Pekerman. Tú. ¿Eh? Por eso podría ser Pekerman. Es que Pekerman en las elecciones no le fue bien. Pero Venezuela como en Venezuela la jugó a Hong Kong. No le fue bien. En la mayor, no. Hice un campeonato en el Mundial de Alemania. Que hay que ser sincero. El mejor fútbol de Argentina en el Mundial de Alemania. Sí, pero la Pekerman. Ahora pita, mira. La camada también. Ah, bueno. Tiene la camada de jugadores. El tema acá que vos tenés ponés en la balanza es la camada de futbolistas que tenés también. Porque vos te pensás que no van a mirar eso. Bueno, y con Colombia el campeonato. Ha hecho la mejor campaña mundialista con Colombia. Pero mira, si los tres tenían el mismo valor. Con Brasil. Con Brasil. Y con Argentina, con Alemania. Con Alemania el 4-0. 4-0. No. Con Penal. Ah, por Penal. Pero hay un 4-0. Nozano con Dancieri. Sí. Pero después también hubo un 4-0. Con Maradona fue un 4-0. Sí, es verdad. No, no. Pero para mí por eso. Para mí Pekerman es muy caro. Mary Freire. Mary Freire. Pekerman es muy caro. Ricardo está peleado con Lozano. Sí. Si vas por opciones. Sí. Y obviamente que Fossati y la gente de la U apuntan al centenario. Los dirigentes de la U apuntan al centenario. Es la realidad. Pero si ya te piden derribar. Es complicado, no sé. A ver. Hablar en vano también es jodido. Y bueno mis cracks, coméntanos. ¿Qué te pareció la novedad del día? Déjanos tus impresiones sobre las mismas. Nos vemos más pronto de lo que esperas aquí en Gol Viral.